Descubre la nueva línea de smartphones Lanix. Sorpréndete con sus nuevos modelos. S600. Acondicionados para cada necesidad a precios increíbles. S410. Dinámicos para mantenerte siempre conectado. S215. Espaciosos, con una gran capacidad de hasta 32 GB. S120. Rápidos, con procesadores de doble y cuatro núcleos. S700. Prácticos y funcionales para que disfrutes tus juegos y apps favoritas. Grandes diseños disponibles únicamente en Telcel. Lanix, estamos conectados. S110.